Te quise mucho mi vida Pero ya todo pasó El amor que te tenía El viento se lo llevó Me vuelvo loco cantando Por tener yo decepciones Contento me siento yo Cuando oigo a los magallones El conjunto magallón Sabe tocar muy bonito Cargan buenos instrumentos Y también su organito Las chavitas se enamoran Por su hermoso tocar Cuando oyen sus bellas cumbias Les dan ganas de bailar Todo el público quisiera Escuchar sus elecciones El conjunto magallón Les toca cumbia y danzones Yo me despido cantando En medio de esta reunión El que les canta a las cumbias Ese es Tony Magallón Claro que sí Y la leyenda continúa Para que la goce La familia magallón rosa En Mojonera Guerrero Yepa, yepa, yepa Un saludo Para los hermanos Magallón, Sotelo Jálale las cuerdas Tony Las chavitas se enamoran Por su hermoso tocar Cuando oyen sus bellas cumbias Les dan ganas de bailar Todo el público quisiera Escuchar sus elecciones El conjunto magallón Les toca cumbia y danzones Ya me despido cantando En medio de esta reunión El que les canta a las cumbias Ese es Tony Magallón Se acaba Fímonos Agüegüetan Guerrero